Doctor, platiquemos un poco acerca de la historia de la Unidad Médica Familiar. Sí, buenos días. La Unidad Médica Familiar número 17 de San Cristóbal de las Casas fue fundada el 1 de abril de 1973. Es una unidad médica que tiene ya 40 años en operación, y puede ser la encargada de dar los servicios médicos a la población derechohabiente del norte del estado de Chiapas. ¿A cuántos municipios tiene que dar atención? Principalmente da atención a cerca de 15 municipios, entre ellos incluyendo Oshuc, está Oshuc, está Teopisca, también San Juan Chamula, son las localidades aledañas al municipio de San Cristóbal de las Casas. Doctor, estamos hablando de cuántos derechohabientes que atiende esta unidad. La Unidad Médica tiene asignada a la unidad 44 mil 500 derechohabientes. A médico familiar tenemos adscritos 27 mil 100 derechohabientes. ¿Con qué servicios cuenta esta unidad? La Unidad Médica cuenta con medicina familiar. Tenemos cuatro consultorios en el turno matutino y cuatro consultorios en el turno vespertino de medicina familiar. Tenemos un consultorio de dental en el turno de la mañana y también en la tarde. Tenemos dos consultorios de medicina preventiva, dos módulos de medicina preventiva en la mañana y uno en el turno de la tarde. Y también tenemos un área de atención médica continua. El área da atención mañana y tarde, de lunes a viernes, y los sábados y domingos también hay atención médica. Tenemos también de diagnóstico, que es ultrasonido. Aquí en la Unidad se realiza principalmente ultrasonido de hígado, diad biliares, de páncreas, de riñón, vejiga, útero, anexos. Ya otros estudios como mama, tiroides y testículos, tenemos que derivarlos al Hospital de Apoyo, que es el Hospital General de Zona 2 de Tuxtlao Gutiérrez. Laboratorio de análisis clínicos también tenemos en el Hospital Rural Oportunidad de San Felipe Catepec, es donde se realizan los estudios. Y también ahí tenemos personal de técnico radiólogo, que es el que realiza los estudios de rayos X para nuestros derechos. Algunos estudios especializados ya tenemos que solicitar el respaldo y el apoyo del Hospital General de Zona 2. Doctor, en la plática usted menciona el número de derechohabientes, que son 45 mil 500. Si hablamos a nivel nacional, las quejas por la atención no solo del Seguro Social aparecen, sino también de otras instituciones. Muchos mexicanos piensan que vivir en Estados Unidos es vivir el sueño americano, y eso es lo ideal. Pero el sueño también tiene momentos amargos. Sé que muchos de los que nos miran recuerdan la noticia que vino después del atentado de Boston, donde tres personas murieron y decenas quedaron heridas, y algunas de ellas tuvieron que ser amputadas por la gravedad de sus lesiones. Lo que siguió fue el enterarnos de lo que tuvieron que pagar los ciudadanos estadounidenses entre 20 mil y 50 mil dólares por los que recibieron una prótesis y rehabilitación. Cantidad muy fuerte hasta para los vecinos del norte. ¿Cuál es la diferencia con un mexicano que cuenta con los beneficios del Seguro Social? Sí, si hubiesen sido derechohabientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, obviamente se hubieran derivado al hospital de segundo nivel o de tercer nivel que atendiera y que les ayudara a resolver sus problemas de manera definitiva. No solamente en cuanto a las lesiones, sino también a la rehabilitación, o en un momento dado el requerimiento de un aparato ortopédico. Esto es principalmente lo que está establecido en la ley del Seguro Social para proteger principalmente este tipo de personas. No sabemos cuándo van a haber las eventualidades, como en este caso lo que ocurrió en Boston. El hecho de contar con un Seguro Social, un Instituto Mexicano del Seguro Social, que me brinde la atención médica sin ni un costo, pues es un gran respaldo para todos los derechohabientes. Y no solamente eso, sino si es un trabajador, el periodo que está sin laborar, en el Instituto se tiene que emitir una incapacidad, que es a final de cuentas lo que le ampara, le ampara para tener una percepción económica. Si no cuenta con eso, entonces quedan sin producir, sin tener un ingreso. Al final de cuentas, es una bendición para los mexicanos contar con el Seguro Social, una institución a que muchos desearían tener en su país, ¿no cree? Sí, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones de salud más importantes del país. Es una institución líder en muchos aspectos, principalmente en desarrollo médico, principalmente en avances, en infraestructura de hospitales, equipo médico. Entonces, sí lo podemos considerar como una gran bendición.